Hola pilotos como están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a hacer el revisado del Shelby GT500 del 2013 Un auto que está en teoría de moda esta semana ya que el desafío semanal encantador de serpientes está en progreso Vamos a revisarlo, vamos a hacer unas pequeñas tomas y ahorita nos vemos Ok chicos estoy viendo en internet que la velocidad real que alcanza este auto es de 304 km por hora Además alcanza una velocidad de 0 a 100 en 3.9 segundos, un auto bastante veloz La verdad es que yo soy muy fan de los Mustang, me gustan más los Mustang clásicos Estas versiones nuevas, la verdad es que siento que son un poco ovaladas para mi gusto No soy tan fan de los autos modernos, pero bueno vamos a probarlo en la autopista Vamos a ver que tal se desempeña en stock sin ningún tuneo y ahorita nos vemos Bien ya estamos aquí en la autopista, tenemos ahí a PR Tuning, hay que ser veloz Pues gracias por el lato verdad Vamos a hacer la prueba de velocidad, 304 km por hora es la marca En 3, 2, 1, vamonos Segunda velocidad y 100 km por hora en este Shelby Tercera velocidad y 220, 240, 250 Parece que este auto va a superar su velocidad máxima real en teoría Porque siento que su motor da para muchísimo más Quinta velocidad, quinta y ahí comienza a forzarse un poco 308, 309, 310 Bien, 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 bien Tenemos aún una sexta velocidad La cual no creo que soporte este auto en estas condiciones En este estado base 318, 318, 320 km por hora es lo máximo que alcanza Así como está La verdad es que se patina un poco 320 km por hora El Shelby GT500 del 2013 Vamos a llevarlo al taller, vamos a tunearlo al máximo Y ahorita regresamos Vamos a mejora personalizada y empezamos el tuneo Ok, le ponemos llantas de carreras Pero las normales Que imbécil Este, no quería gastar tanto Pero bueno, ya tenemos ahí las llantas Forza Vamos a ensanchar un poco las llantas Para tener un mejor agarre a la autopista Perdón, me equivoqué de ahí Vamos a ver si le ponemos un alerón Y bajamos bastante la velocidad De 8684 Pero subimos bastante el manejo Supongo que vale la pena Ok ¿Qué tenemos de cofre? Uuuu Ese está chulo Ese está más chulo 82 Vamos a ponerle este cofre Dos pequeños turbos Vámonos a 84 de nuevo Tenemos 65550 Instalamos configuración Vamos a la autopista Y a ver qué tal nos va con este nuevo Shelby tuneado Bueno, aquí tenemos el Ford Shelby por dentro La verdad es que es un auto muy muy bonito Aunque nos tape un poco ahí la vista, el cofre Tenemos sus dos Tenemos su tablero a un análogo Su velocímetro Su velocímetro Su tacómetro Y una pantalla digital en medio En la que me va indicando Lo que es el freno La aceleración Y los sentidos de izquierda a derecha Conforme vaya moviéndolo Ahí se va moviendo el puntito Eso es algo que no he visto yo en un auto Disculpenme No he tenido tantos autos en la vida real Y ok, tenemos el Shelby GT500 Tuneo al máximo 320 kilómetros por hora Es la marca a romper En quinta velocidad Aceleramos en 3, 2, 1 Vámonos Ahí derrapamos un poco Y 150 kilómetros por hora En la primera velocidad Amigos, 200 kilómetros por hora En la segunda velocidad Este auto está superándose por muchísimo Tercera velocidad Y tenemos los 300 kilómetros por hora Cuarta velocidad Vamos a ver, vamos a ver Ahí vamos bastante rápido Vamos bastante rápido ya 340, 350 En cuarta velocidad Quinta velocidad Vamos a ver si la soporta 352, 352 Vamos, dame un poquito más Damos un poquito más Tú puedes, tú puedes Y... No amigos 352 kilómetros por hora Fue su marca récord Ya después de haber sido tuneado La verdad es que me siento un poco estafado Pero bueno, ustedes lo vieron Tenemos tuneado al máximo Lo que le podríamos haber aumentado Bastante la aceleración Pero eso lo usan más Para coches de carreras de aceleración Como tal La velocidad es lo que sí Está en el punto máximo Chequeé algunos tuneos también Hechos por la gente Por la comunidad de Forza Y en todos Lo único que variaba En puntos Llegaba hasta 10 Era la aceleración La velocidad máxima Me parece que fue la que alcanzamos ahorita Entonces pues es un auto Bastante bonito Bastante recomendable Pero la verdad es que sí Deja bastante que desear Este Shelby En velocidad máxima No se confundan No estoy hablando de aceleración Ni nada de eso Pero bueno Entonces vamos a llevarlo A la carrera de siempre A la carrera de prueba Y ahorita nos vemos Che de rapón Chido Vamos a darle En individual Vamos a ver Qué tal se desempeña Este Forcito Wow Un Camaro Y otro Camaro Evento de carrera Vamos a darle Listos Vamos para allá 3, 2, 1 Vámonos Tranquilo, tranquilo Recupera Segunda velocidad Desaceleramos un poco Y después aquí otro Ey Te me avientes hermano El auto comienza a patinarse un poquito Pero recuperamos Íralo Íralo Segunda velocidad Frenamos aquí Me estoy yendo Me estoy yendo Metemos primera Segunda Que es este Es un Subaru ¿Verdad? No Sí Sí es un Subaru Ya me está pasando La de Lolita Allá Tercera velocidad 200 kilómetros por hora Aquí viene la curva Que no es tan peligrosa Y después la curva Que sí es un poco peligrosa Vamos a bajar la velocidad A segunda Ahí por poco se nos pasa ese checkpoint Y ya vamos en primer lugar Bajamos velocidad Tranquilos No llevamos prisa Ya vamos en primer lugar Y ahí de nuevo Agarramos el checkpoint Patinamos un poco Pero Subimos revoluciones Y vámonos Cuidado 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 Por ir viendo el velocímetro Casi me voy derecho Otra curva que no es tan peligrosa Vamos a darle Cuidado Hermano No te confíes Ok Y viene una curva peligrosa Bueno no tanto Ahí bajamos Velocidad Y viene una curva Un poquito más cerrada Igual No hace falta Bajar velocidad Volvemos a acelerar Vamos bastante bien Vamos en primer lugar Les estamos sacando Bastante ventaja Y aquí Viene la curva peligrosa Lo olvidé Perdonen ustedes Subimos otra vez Revoluciones Vámonos a segunda Para llegar a los 200 kilómetros Por hora En esta Carretera En esta carretera En esta carrera Perdón Aquí vamos 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 Bien Perfecto La verdad es que Es un buen auto Tiene un buen manejo A pesar de que El clima Es húmedo Pero Vamos bastante bien Ok 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 Tranquilo Vamos a dar la vueltecita A la derecha Ok Volvemos a acelerar Y aquí viene una vuelta Un poco cerrada Bajamos a primera La damos Nos llevamos ahí La cerca De algún campesino Segunda Ok Y damos la vuelta De nuevo Bastante bonito Es un auto Bastante Bastante bonito Y la carrera Es nuestra Ahí lo tienen Chicos El Ford Shelby GT500 Del 2013 Tenemos ahí Mabonim Ganador Nos dan Dinerito Porque pues Los tuneos No se pagan Solos Y bueno gente Ahí está El revisado Del Ford Shelby 2013 Un auto Que está Un poco De moda Porque estamos En desafíos Semanales Con este vehículo El encantador De serpientes Es un auto Bastante recomendable Muchas gracias Por haber visto Este video Ya saben Que si les gustó Me pueden regalar Un pulgar arriba Y suscribirse Si es que así Lo desean Yo soy el piloto Noob Y nos vemos En el siguiente Revisado Bye Tres 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 Tres